¡Fuerte el aplauso, Bartá! ¡Oh, qué bienvenido! ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Bienvenido. Bueno, y acá tenemos el libro. Lo estábamos mostrando hoy en el arranque del programa. ¿Cómo surge esta idea? Mirá, esta idea surge en una charla de amigos y de verano. Con Alejandro Álvarez, que es amigo, estábamos charlando. Y le digo, ¿sabes qué? Hace tiempo que tengo ganas de hacer un libro de humor sobre hombres, ¿no? Y mencioné a Maitena como una referencia justamente del otro lado. Y el tipo, sin mediar palabras, inmediatamente me dice, macho menos. Así surge. Esa es la respuesta a tu pregunta. Y a partir de ahí, trabajar, guionar juntos muchos de los dibujos y divertirnos. Porque en realidad fue un proyecto que lo hicimos. Es muy serio, el producto final yo entiendo que es muy serio, pero lo hicimos como hay que hacer las cosas. Bueno, siempre se dice que el humor es cosa seria, ¿no? O hacer humor es cosa seria. Esa es una frase hecha, pero viene perfecto para esto. O sea que esto no escapa a esa definición. Le vamos a alcanzar un micro de mano. Bueno. ¿Cómo es el guionar juntos? ¿Cómo es la forma, el método de trabajo de los dos? Fue bastante particular y diferente porque yo soy bastante unipersonal. Trabajé muchos años en publicidad, aprendí a trabajar en equipo, pero la caricatura o la ilustración es un tema que sí, se dirime con uno mismo, ¿no? O sea, estás trabajando, se te ocurren cosas y las transmitís. Pero esto fue una, ya te digo, fue verano, charlas, yo qué sé, en una casa en La Floresta. La Floresta para mí es un lugar de inspiración, una especie de paraíso, un lugar donde pasan cosas. A mí me pasa nada. Parece que no pasará nada en La Floresta, pero no pasan cosas nada. No, 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 justamente en un lugar que voy a decir que no, no, a mí me pasa de todo y bueno. Entonces empezamos a charlar y empezaron a surgir ideas. Y fue la primera vez que pude trabajar con alguien así, en dupla, con el humor, ¿no? Que es un tema bastante complejo. Pero bueno, Alejandro es contador, pero tiene una cabeza increíble, una creatividad fantástica. Y empezamos, además somos amigos, y empezamos a reírnos de nosotros mismos y empezaron a surgir estas cosas. O sea, no todos los guiones, obviamente, yo después me encerré también en La Floresta, pero en febrero para cerrar el libro, que es el capítulo de En Cuarentena, que tiene que ver con cosas que hasta me pasaron a mí. Porque está más allá de que como que hay una división, está también en el papel la división, ¿no? En este libro. Sí, eso lo hice a propósito, se lo pedí a la imprenta para que... A ver si se puede ver, Pablito. Venimos con hojas en blanco y ya pasamos. Y las otras son como más... Y porque tuvo la cuarentena, tuvo otro color. Claro. En este caso, me pareció oportuno separar las cosas, pero incluso hasta estilísticamente, desde el punto de vista estilístico, el dibujo es distinto. Ahora, decías, ¿tenías ganas de hacer humor de hombres? ¿No? ¿Cómo? ¿Humor de hombres? No, no, es sobre hombres. Sobre hombres. Es sobre el hombre. Sobre el hombre en general. Pero, ¿qué cosas te dispararon o tenías ganas de...? Voy a contar una anécdota y quizás son de esas cosas que te pasan hace muchísimos años, pero no quiero decir cuántos porque voy a desnudar otras cosas. Pero, este, Ciraldo, un gran ilustrador brasilero, una vez vio un dibujo de él con un Superman sentado en un water. Superman en un water. ¿Alguno de ustedes se imaginó un superhéroe sentado en un water? No, el superhéroe, no, claro, no. Lo humanizó. Exactamente. Hay muchos superhéroes acá que le pasan cosas. Es un Batman que va al psicólogo porque la señal no es de Batman, es el logo de Superman. O sea, ¿cómo sobrevivo a eso? Y bueno, tiene que ver con eso, con desnudar cosas que nos pasan en el software. Pero, insisto, es un libro de humor. Se hace cargo de eso. Reírnos, en este caso, de nosotros mismos. Ahora que decís lo de Superman en el water, hiciste un dibujo que hay un golero que está sentado en el water, en el medio del arco, y en una punta el papel higiénico y en el otro la pelota. ¿A dónde voy, no? Bueno, hay mucho de fútbol también porque, además, con Alejandro jugamos al fútbol, somos compañeros de equipo y pasan cosas increíbles. Como, por ejemplo, un sábado de mañana, íbamos a hacer un partido en el Club Anco República y un compañero llega y dice, ah, me trajo mi señor, ahora me ha venido a buscar porque nos vamos a Piriápolis 15 días. Y el tipo se rompe los ligamentos esa mañana. Me explico, o sea, que muchas veces los hombres hacemos ese tipo de cosas. Viajás de tarde a Europa, pero no, de mañana tengo un picadito, y en la mañana en el picadito. Todo mal, claro. Pueden pasar cosas serias. Pueden pasar cosas muy serias. Entonces, yo creo que el libro se hace cargo de esas cosas. Nosotros nos hacemos cargo de reírnos de nosotros mismos y de las situaciones en las cuales el tipo que hace terapia en el bar. Claro. Es un clásico eso. Es un clásico, claro. Pueden decir, decías que el libro está dividido, ¿no? Antes y después de la pandemia. ¿En qué te cambió el humor de la primera parte a la segunda? No, no cambia. Yo vengo trabajando con el humor hace años. O sea, la caricatura, el caricaturista que no tiene humor, no importa qué tipo de humor sea, pero el humor está latente. Claro, pero digo, había que buscarle el humor a la pandemia porque pasaron cosas realmente saladas. Ahí tuviste un poquito más... En realidad tiene como tres capítulos. Un capítulo, esto arranca en diciembre del 2019. La primera parte de los chistes, digamos, fueron realizados en ese verano. La segunda habla de la nueva normalidad. Palabra que... Pero bueno, como bien, todo el mundo la ha tenido que asimilar. Y ahí se muestra el pre y el post, ¿no? Qué pasaba antes y qué pasa ahora. Y finalmente, por eso me fui solo a la floresta a trabajar y realicé esa última parte que tiene mucho que ver, digo, conmigo, porque yo estuve bastante tiempo encerrado en la pandemia. Entonces, es un tipo que está en una isla y le pasan cosas insólitas. El humor, además, si no se maneja sobre lo absurdo, es lo difícil de hacerlo. Entonces, no cambia, no cambia. Yo creo que la pandemia nos cambió es posible, pero que el sentido del humor, no. Porque drama vemos todos los días. Angustia está latente, ¿no? Hay cosas que nos están sucediendo a menudo y todo el tiempo nos despertamos con eso. Pero el humor está latente siempre. El humor siempre hay, aún en los momentos más duros... Sí, el humor está presente en todo momento. Y surge algo, digo, que... Y muchas veces decimos, papá, qué ingenioso este tipo lo que dijo, lo que hizo. No salva, ¿no? No salva. Ok, vas a estar presentando mañana en DVD, en la librería DVD, el libro, y además vas a estar dibujando en vivo. ¿Qué sentís cuando dibujás en vivo? Te cuento la anécdota de Código País. Quizás esa sea una referencia. Yo vengo hace mucho tiempo dibujando en vivo, lo hago formalmente, lo he hecho contratado por empresas, he ido a cumpleaños, he ido a casamientos. Y también lo he hecho para mí, y en broma, con la gente. Pero el primer día de Código País, cuando iba a empezar el programa, mi primera vez en televisión además, faltaban, dijeron, 30 segundos, y yo estaba con el lápiz apoyado en el papel, y había un ruidito como de pájaro carpintero, decía tic, 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 tic. Me di cuenta que era yo que estaba temblando. Pero afirmé el lápiz y nunca más. Bueno, lo mismo me pasa cuando voy a dibujar en vivo. Para mí es la cosa más natural. Porque además es todo un riesgo, porque son dibujos de 30 segundos. Entonces nunca tenés la certeza de que eso funciona o no. Pero estadísticamente, y como acá se maneja todo por estadística, en general hay un buen porcentaje de parecido. Y es muy divertido para la gente. Yo invito a las personas que mañana quieran ir, no solo a dibujarse, a comprar el libro también, porque se trata de eso. Voy a firmar libros. Pero el gran llamador es el poder que las personas se lleven un dibujo de ese momento, en ese instante, y en ese tiempo. Se dibuja con el cerebro. La mano prácticamente es un instrumento. ¿Cuándo comenzó esa pasión? Desde chico. Mirá, yo dibujaba en el Café Beirut y en flores. O sea, en servilletas. Nos íbamos con mis amigos. Y muchas veces... Tengo una anécdota también linda que tiene que ver con esto. Cuando estaba trabajando en el día, un día, valga la redundancia, estaba dibujando, dibujaba en redacción, y aparece un señor por allá que me llamó la atención. Un periodista nuevo. Me dijeron, ¿y quién es ese? Es un periodista nuevo. Entonces, mi forma de presentarme, tenía unos rasgos tan particulares, que hice un dibujo, fui, me presenté, y le dije, yo soy Ove. Y le entrevé el dibujo. Digo, fue la manera de presentarme. O sea, que es algo que surge como naturalmente. Es divertido y a la gente le gusta. Y cuando estuviste escribiendo, dibujando, para este libro, para Macho Menos, ¿te ibas divirtiendo mientras vas dibujando? Todo el tiempo. ¿Toda la situación en tu cabeza? Y uno de los temas, frente a la pregunta de ustedes, de lo que es trabajar con otra persona, que muchas veces no todo lo que se tira funciona, porque hay cosas que se pueden dibujar o que tienen gracia cuando las dibujas, y hay otras que tienen gracia cuando las contás, pero no dibujadas. Entonces, ahí hay que ser selectivo y riguroso, y no, muy divertido. Y además empecé con un trazo y una manera de dibujar que al final del libro fue otra cosa. Cosa que me parece interesante también, la diversidad. O sea, yo tengo diversidad de estilos, y esto quizás sea lo menos conocido mío, pero yo empecé trabajando en esta línea de trabajo con Sufrido en el diario El Día, cuando se abrió la democracia en el país, que en los últimos seis meses, El Día decidió sacar un personaje que fuera Juan Pueblo, se llamaba Sufrido, y encontré una manera de dibujar, un personaje que era todo desnudito, con nariz grande. Digo, un estereotipo casi. Hoy hablabas del dibujo y el humor, pero en el dibujo y en las caricaturas hay mucho de política, de ideología, de realidad, de momentos muy fuertes a nivel social. ¿Cómo vivís ese costado? Igual, o sea, asumiéndolo como tal. Si tengo que hacer un dibujo dramático, obviamente el humor no está incorporado. Pero si el tema, el hecho político, da para que uno pueda satirizar, no tengo ningún problema. Está incorporado en la cabeza, yo qué sé. No, es difícil de verbalizar. No te lo puedo explicar con palabras, pero si hay un tema, me ha tocado, yo qué sé. ¿Y cómo funciona ahí? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Te proponen un tema? ¿O vos hay un tema actualidad y lo dibujás? Cuando trabajás en un medio, yo tuve la... En realidad también fui procurando a través del tiempo de que me dejaran trabajar tranquilo. O sea, ¿el tema cuál es? Bueno, el tema es, yo qué sé, Pinochet y tal cosa. Y bueno, déjame, yo hago mi interpretación y obviamente te entrego el dibujo. Acá lo tuviste en Telemundo, ¿no? Un espacio tenías, ¿no? En Telemundo las animaciones. Las animaciones, claro. El hecho político de las animaciones, Alfonso Leza, que era quien estaba a cargo, jamás me guionó. Yo trabajaba tranquilo, en todo caso le decía a Alfonso, mirá, esta semana voy a trabajar sobre Mujica o sobre el hecho de, yo qué sé, Sanguinetti con... Sí, o que está tranquilo. Obviamente, estamos entre profesionales y sabemos que lo que vamos a plantear puede ser una mirada personal, pero yo trato siempre de que sea su objetivo. ¿Y algún político se enojó alguna vez? Mirá, los que se enojaron, no me lo decían a mí, iban al periodista que había escrito la nota. Siempre pasó igual. O sea, no me encaraban directamente. Iban al periodista, después al periodista me decían, che, mirá, fulano se molestó. En realidad, el político uruguayo es un tipo con buen humor, en general. Entonces, eso ayuda mucho. Me parece que no hay otra, además. En el código país, alguien se podía enojar por un dibujo al finalizar el trabajo. Era difícil. ¿Guardás alguna caricatura o un dibujo en tu casa? ¿Tenés algún registro en tu casa expuesto o no que de repente lo quisiste guardar? Y sí, pero no necesariamente de caricatura política. Yo qué sé, tengo un Kafka que me gusta mucho, que está hecho en la década del 80, 82, 83, y ese está en mi casa, o un Diego Rivera, que también tiene ese tiempo, o un Espínola Gómez, también. Dibujos que los tengo por afecto, ¿no? Porque me gustan como están, pero tengo 10, 15 cajas con dibujos. ¿Te queda alguna asignatura pendiente en cuanto a dibujos? Y yo te diría que todas, porque en paralelo yo estoy trabajando ahora en una obra grande de un metro y medio por un metro y medio, que es dibujística, que es introspectiva, que es una obra que no tiene nada que ver con la caricatura. Y van surgiendo otras cosas. Surgió esto que no pensaba en publicarlo y lo publiqué, porque lo que subyace, lo que está arriba es el hecho creativo. Y el hecho creativo es lo que te permite desarrollar y hacer cosas. Y además me propongo desde hace muchos años que vengo proponiéndome la idea de hacer un proyecto anual. No importa si es redituable, no importa. Va por otro lado. El año que viene voy a publicar un dibujo infantil, para que tengan una idea. Un álbum infantil que va a editar una editorial muy importante, internacional. O sea que desde lo infantil, pasando por el humor, por el dibujo político, por el dibujo introspectivo, que me importa mucho además que la gente lo sepa, porque yo firmo todo, Ogue. Y hay una... Obviamente que la gente te identifica más por la caricatura. Incluso algunos me dicen, ah, sí, del canal, ¿no? Ya hace siete años que no tengo. Pero hay gente que todavía dice, sí, sí, del canal. Y estoy tratando justamente de que se conozca más esa obra que tiene otro carácter. Incluso puede ser hasta, en muchos casos, mucho mejor que el trabajo de la caricatura o la ilustración editorial. Ok, entonces repetimos. Mañana vas a estar entonces en la librería DVD, firmando autógrafos para Macho Menos y además dibujando en vivo a las 19 horas, ¿no? 19 horas, segundo nivel de shopping, apenas... Es punta carreta shopping. Sí, subís la escalera, apenas bajás de la escalera y ya estás en la librería. Así que encantado de recibir a todo aquel que quiera. No necesariamente tienen que comprar el libro, si lo compran mejor, obviamente. Buenísimo. Bueno, un placer. Gracias, Ogue. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por mi invitación. Éxitos. Bueno, noticia de la semana. Bueno, me voy a ir...